Inla Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Viernes 13 de abril del 2018 en el calendario gregoriano. En la cuenta de los días maya, tenemos la serpiente cósmica, Oxlajún Chichán, el Kim 65. Trascendemos esas creencias que limitan nuestra búsqueda, prestando atención al cuerpo físico, elevando nuestra Kundalini, respondiendo a las situaciones en vez de reaccionar. La serpiente Chichán es el sello maya número 5. Es muy importante en la cosmovisión maya. Una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra. Se relaciona lo terrenal a lo material. Los días serpiente es un buen día para una buena comida, una película, un libro, disfrutar del mundo material. La serpiente nos recuerda que las posesiones, el dinero, no son malos. Se nos enseña que una persona en el sendero espiritual debe vivir en carencia. No es así. Puedes poseer todo lo que quieras. La clave es que las cosas no te posean. Utilizar las herramientas, no que las herramientas nos utilicen. El dinero, las posesiones son maravillosos. Pero la felicidad no depende de alguien o algo. Es una decisión personal. Prestar atención al cuerpo físico es el templo del alma. El cuerpo físico habla, nada más que no lo escuchamos. Conócete por tus enfermedades. Dime qué te duele y te diré quién eres. Cuerpo habla. La enfermedad empieza en lo sutil a nivel emocional. Se manifiesta y somatiza en físico. Conocernos, sentir más las emociones. Especialmente que nos guía la luna. La serpiente nos da esa fuerza para sobrellevar situaciones tensas. Como una serpiente que se retira en una cueva, pasa cierto tiempo a solas y muda su piel. Hoy es un buen día. Si has transitado situaciones tensas para brindártelo a ti, para una sanación, una renovación. En sombra, la serpiente tiende a reaccionar inconscientemente a las situaciones en vez de responder conscientemente. Si estás en una situación, te llegas a encontrar en algún tipo de discusión, argumento, utiliza la inteligencia emocional. Que acciones son las más adecuadas para la situación, respondiendo para fluir en vez de basado en lo emocional, tratar de expresar el ego, insultar, porque así es. Vamos a fluir más. La serpiente se relaciona también a la energía sexual. A menudo confundimos amor con sexo. Es muy diferente. La verdadera intimidad es compartir con alguien tu sentir totalmente, sin miedo a que te juzguen. La energía sexual es una energía maravillosa, pero la usamos de una manera realmente que no aprovechamos, la desaprovechamos. El tono 13, en numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es el tono cósmico, es el tono oxlajún. El número 13, su número místico, viernes 13, mala suerte, martes 13. Nos han enseñado, condicionado, como a verlo de una manera negativa. Eran 12 apóstoles y el Cristo era el número 13. El número 13, 13 articulaciones en el cuerpo, 13 lunas de 28 días. El número 13 aparece constantemente. El número 13 es la trascendencia, es la presencia. Nos invita a mantenernos presentes en el aquí y ahora. Somos el momento. El pasado y el futuro son construcciones mentales. El pasado hubo un tiempo que fue presente y ya no fue, no regresará. Y el futuro nunca llega, ni siquiera ha sido presente, siempre es futuro. Si pensamos con exceso en el pasado, nos deprimimos porque el ego, la mente, está comparando y se enfoca en lo negativo. Si te enfocas en el futuro constantemente, preocupaciones, la mente se imagina una infinidad de posibles escenarios y la mayoría negativos. El ego le gusta enfocarse en lo negativo, en lo malo, encontrar falla, etc. Si es la primera vez que ves este video, quizás tu ego te está diciendo, ah, va a decir algo malo, ¿verdad? Y ahorita lo voy a acachar o ver, así somos. Nos guía la luna. La luna, Muluk, es el sello maya número 9. La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos a la tierra, a este plano terrenal. Tiene una influencia muy fuerte sobre las emociones. La luna nos pide sentir las emociones, pero no consentirlas. Con sentir una emoción es pensar constantemente en el pasado, es el resentimiento. Ya nos dañó en el pasado, ¿para qué volverla a traer? A la aquí y ahora. Para la mente da lo mismo, si está pasando, lo estás pensando. La luna nos invita a evitar reprimirlas porque a menudo si hemos tenido alguna experiencia densa, alguna relación que sentimos nos dañó, tendemos a reprimir emociones sintiendo que al reprimirlas, pues nos ayuda porque no las sentimos, pero emoción reprimida, enfermedad manifestada. Exprésalas de alguna manera lo que sientas. Hay maneras, platicar con alguien que realmente escuche, hablar solo, solas, escribir y luego quemar la carta, perdonar. La luna también es el perdón, nos recuerda que sin perdón no hay sanación, es la purificación emocional. En este plano terrenal es a través de las emociones que vemos, sanamos, obtenemos entendimiento. El perdón, desafortunadamente nos cuesta manejarlas y las emociones nos manejan, especialmente en luna llena o luna nueva. El perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Piensa en alguna persona que sientes que te hirió profundamente y te cuesta perdonar, hazlo. El perdón libera un prisionero, una prisionera y te recuerda que eres tú. Finalizamos la onda encantada o trecena maya de El Caminante del Cielo. Trascendemos con el tono trece, nos indica el final de esta onda encantada. El propósito lo marca el caminante y es la exploración, es la búsqueda personal. Es el vigilar nuestra mente, nos cuesta el trabajo con la mente, es un trabajo continuo de autovigilia, de ser conscientes. La mayoría, la mente, nos maneja desafortunadamente. La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie te puede dañar tanto como tu propia mente. Explorar el viaje ha comenzado, liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Vamos a comenzar la onda encantada del enlazador de mundos magnético. Trece días que se nos invita a practicar el desapego, a soltar realmente. La mayoría de las personas creemos que somos muy desapegados, pero tenemos muchos apegos. Soltar no es decir adiós, es decir gracias. Los gatitos son 23 días. Están muy bien, agradezco infinitamente todo el apoyo, todas las palabras en el Facebook. He compartido una experiencia maravillosa. Me ha enseñado realmente la paternidad y maternidad, algo que nunca había experimentado. Es algo que agradezco infinitamente. Y bueno, siguen creciendo y que todo fluya. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de las tendencias, conocer tu propósito, tus dones, desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, archivo pdf y video, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Luz, paz, amor y sobre todo el tenimiento en el camino. Luz, paz, amor y sobre todo el tenimiento en el camino.